No permitiré que ustedes los androides se salgan con la suya, ya no puedo soportarlo. Entonces, comiencen por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Afor zwar que es! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Fueren! 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 ¡Esta es tumba! ¡Vamos a matar con esto! ¡Yo soy el sitio al lado! ¡No soy ningún cobarde! ¡Yo soy el sitio al lado! ¡Yo soy el sitio! ¡Que no se si te espacate! ¡Ahhh! ¡Te espacate! Estas perdiando No puedes igualar mis movimientos ¡Qué vergüenza me das! Bueno, ya me cansé de molestarte, yo creo que no No puedes igualar mis movimientos ¡Claro! 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 ¡Qué desampares en él! ¡Está con la frontera! ¡No puedes igualar! ¡Qué desampares en él! ¡Qué desampares en él! ¡Está con la frontera! ¡No! ¡Bueno, yo me cansé de molestarte! ¡Me volveré a limpiarle! ¡Qué desampares en él! ¡ ¡Qué desampares en él! ¡Claro! ¡Toma de él! ¡No! 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 No me encargaré de exterminarte. ¡Yo no soy ningún cobarde! Yo seré quien te extermine de una vez por todas. En esta época también debe existir la paz como